Música Mis manos y sangre en la frontera Suplimiento lleva en las panteras Abandonados entre lloros y llantos Y en cremencia y son insultados Por el derecho a vivir Seres humanos son golpeados Por el derecho a vivir Son insultados y despreciados Con el alambrado, se aprecen las fallas Y nada más leo de un mirador de mentón Con el alambrado, se aprecen las fallas Y nada más leo de un mirador de mentón Con el alambrado, se aprecen las fallas Y nada más leo de un mirador de mentón Con el alambrado, se aprecen las fallas Y nada más leo de un mirador de mentón Música 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 En el intento Sobre mi gente no tiene derecho Papias trafican con su sufrimiento Un largo viaje y vida de perros Por el derecho a mi Seré su menos Por el derecho a mi Son insultados y despreciados Ardena a la ploda, sobre mi teneros vallos Correda a la ploda, sobre mi teneros vallos Abre hielo, terror y sufrimiento Malas, río, lloro sin lamentos Abre hielo, terror y sufrimiento Malas, río, lloro sin lamentos ¡Gané! 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 ¡Perdinando, broma! ¡Somos de las sueñas! ¡Perdinando, broma! ¡Somos de las sueñas! ¡Gané a la broma! ¡Somos de las sueñas! ¡Cuchillas que cortan y ven en honor! ¡Gané la lombada! ¡ 먹고 la alma! ¡Somos de las sueñas! ¡Somos de las sueñas! ¡Somos de las sueñas! Gane la nombrada, sangre llena falla Ellas que cortan y ven el rojo Aupa Santiago